bienvenidos otra vez a este su canal y esta vez vamos a cambiarle el anticongelante al spark les voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo cómo hacer este procedimiento para cambiar el anticongelante del spark yo lo estoy cambiando porque desgraciadamente hace un tiempo y los que me siguen en facebook lo han de haber visto me reventó una manguera en el spark y andaba yo en la calle y pues tuve que hacer una reparación de emergencia por suerte quedaba cerca a una refaccionaria compré la manguera y la instale entonces tuve que comprar anticongelante el que hubiera para poder llegar a mi destino compré ese anticongelante y se lo eché para porque al reventarse esa manguera se drenó casi todo el anticongelante entonces compré un galón se lo eché casi todo y pues así he traído mi spark con ese anticongelante y pues la verdad no está muy chido ya que el spark lleva anticongelante orgánico y es uno que es como aceitoso que es este o el que es marca acedelco el de acedelco viene diluido 50 50 o también viene concentrado para rebajarlo con agua destilada pero en este caso compramos el el preston de x cool como ven trae el logo de general motors aquí entonces este es el anticongelante original con el que sale de agencia el spark entonces lo que vamos a hacer es drenar el anticongelante viejo que yo tengo ahí o contaminado más bien porque tenía este y varios anticongelantes ahí por el detalle ese de la manguera que se me reventó y era a causa del termostato que cambiamos en el vídeo pasado y si no han ido a ver ese vídeo pues se los dejo aquí en la esquinita les va a estar apareciendo y en la descripción aquí abajito también ya cambiamos el termostato y seguimos usando ese anticongelante para descartar que no haya fugas y así de esta manera no tener que desperdiciar este anticongelante entonces ya descartamos las fugas con el tip que les di al final del vídeo del termostato no hay fugas ya no hay problemas entonces vamos a drenar todo ese anticongelante tanto del radiador como del bloque del motor y vamos a pasar a agregar este anticongelante a purgar al sistema así que estén pendientes y si ustedes quieren ver el vídeo completo de cómo darle mantenimiento flush al sistema les voy a dejar aquí abajo en la descripción también el link del vídeo y aquí en la esquina también les va a estar apareciendo si le quieren picar al final aparece como una y aquí en la esquina al final de este vídeo pueden picarle ahí y así ir al vídeo que ustedes deseen ver ahí les van a aparecer todos y le clican aquí en la y de la esquinita y bueno pues bueno vamos a pasar al área del motor para drenar el anticongelante lo que vamos a necesitar es un embudo unas pinzas o un desarmador dependiendo qué tipo de abrazaderas tengan y también vamos a necesitar una charola de 5 litros ya que son 5 litros casi que vamos a sacarle al spark también vamos a drenar todo 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 eso lo vamos a ver en este vídeo así que no se despeguen y vamos al motor bueno vamos a retirar sólo esta partecita para poder trabajar mejor con un dado de 10 milímetros listo sale sólo esta pieza por ahí bueno aquí ya tenemos libre acceso a la manguera del radiador ahí la podemos observar vamos a aflojar esa abrazadera y miren si se pueden ustedes ver allá al fondo ustedes pueden ver ahí al fondo está la charola entonces al quitar la manguera del radiador lo que vamos a hacer es drenar todo el anticongelante directamente a esa charola y después vamos a drenar el bloque del motor el bloque del motor ahorita les voy a decir cómo se drena eso tenemos que ir a aflojar una manguera de la bomba de agua para poderlo hacer y bueno como ha estado lloviendo no le he dado una lavada al motor y bueno vamos a aflojar ese tornillo y drenamos el anticongelante para poderlo hacer eso y si o alguno no le he dado de una manguera de agua para poderlo y que te volviendo al niño y que te llamo cualquier tipo de agua así que puede ser que la palabra del agua y que ya está en una manguera de agua y que se va a hacer una manguera de agua y que me viene ajecta que está en la marina de agua que se va a hacer una manguera de agua que sea el fruta y que no no se va a hacer tiene que la manguera de agua que sea que hacía y que va a hacer que se va a hacer la máquina de ver que la investigación y la сказала bien ya destapamos ya está drenando está cayendo en la charola ahora vamos a jalar la manguera ya terminó de escurrir y aquí tenemos el anticongelante vamos a jalar la charola más para atrás hacia la altura del alternador para recoger lo que va a salir ahorita de la bomba de agua que es lo que queda en el bloque del motor ahí podemos observar la manguera que vamos a aflojar y a sacar para poder drenar el bloque del motor esa manguera que está ahí aquí está el alternador este y ahí está la manguera la bomba de agua es esta que está aquí está justo al lado del alternador entonces vamos a aflojar esa manguerita de ahí con una pinza y ahí debe salir el resto del refrigerante anticongelante del motor bueno ya pusimos el embudo ya está todo otra vez acomodado así como lo quitaron vuelvanlo a poner todo ahora vamos a encender el auto y vamos a ir echando el anticongelante poco a poco y vamos a ir yellow y vamos a ir ya está todo y vamos a ir y vamos a ir y empujamos y y y y y y Vamos a ir dejando que vaya bajando Poco a poco Ya está saliendo el aire, miren Ya se abrió completamente el termostato Ya se está empezando a ir todo el anticongelante Ahí se alcanza a ver como burbujea Es porque está empezando a salir todo el aire Todo el relleno tiene que ser a ralentí A ralentí para que no quede aire en el sistema Ya que si lo hacemos a acelerones No va a salir ese aire, se va a ir quedando ahí Entonces tiene que ser a ralentí Para que vaya saliendo poco a poco todo el aire que vaya quedando en el sistema Y ya cuando esté más vacío esto Encendemos la calefacción a todo lo que da Bueno, después de dejar un rato reposando Ahora vamos a echarle más anticongelante Vamos a llenar hasta aquí Para que ya vaya asentando en la próxima vez que lo encendamos Y ya quede en su nivel normal Ya lo rellenamos hasta ahí Ahora le vamos a poner la tapa Ya está apagado, ya estuvo reposando un rato La rellenamos Se llevó 4 litros Entonces lo que vamos a hacer es lo que nos sobró Lo vamos a echar en la cajuela Y traerlos durante los próximos días Para que si va faltando lo vayamos rellenando Hasta que se estabilice en un nivel correcto Bueno y entonces para descartar más fugas Vamos a dejar la botella así El tip que les di Para recuperar anticongelante en caso de que se empiece a tirar Después de que pues dejamos el último nivel hasta aquí arriba Dos días de manejarlo Aproximadamente unos 70 kilómetros Y el nivel se acomoda hasta aquí Miren, está exactamente en el nivel indicado Aquí como pueden observar ustedes Bueno, pues hasta aquí este video amigos Muchas gracias por haberme acompañado Espero que les sirva el video Si tienen alguna duda o comentario Déjenlas aquí abajo Y antes de hacer una pregunta Por favor lean las demás preguntas Para ver si a alguien ya le contesté lo mismo Muy bien, nos vemos Hasta la próxima Y muchas gracias por haberme acompañado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!